En horas de la mañana de este lunes, un vehículo habría arrollado a dos ciclistas que se movilizaban por la vía Barranca Bermeja-Yondó sobre la vía Yuma. Según información de testigos, estas personas fueron embestidas cerca de 20 metros. Las mujeres que resultaron heridas fueron identificadas como Zenith Díaz y Noralba Mora, quienes al parecer reciben atención médica. En estas imágenes, se logra observar el estado en el que quedó una de las bicicletas tras el accidente que las dejó con heridas de consideración. Quienes practican este deporte hacen el llamado a los conductores para que tengan precaución en la vía, respeten los límites de velocidad y tengan en cuenta la distancia entre vehículo y ciclista con el fin de evitar que más hechos como estos sigan ocurriendo.